Hola, hola, bienvenidos a todos nuevamente Iniciamos entonces la rueda de prensa con el profe Julio Comesaño El equipo terminó ayer los entrenamientos Va a retornar el 3 de enero a los trabajos Bajo la dirección del profe, entonces El espacio es de ustedes y bienvenidos Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación De compartir este momento que considero era necesario Una iniciativa que tomé porque creo que Creo que seguro que yo no debería irme ya ahora de vacaciones Y dejar una cantidad de cosas sueltas y de inquietudes Que ustedes como periodistas tienen Porque deben informarle a la afición Y además opinar con temas veraces, ciertos No estar inventando, tirando un bolazo a ver si resulta o no resulta Y esperando la reacción de la persona que hace parte de ese bolazo Yo solamente quiero decir para iniciar esto Que aquí hay mucha gente joven Y algunos que son jóvenes pero son Tienen más de 40 años Pero hay muchos de menos de 40 Que es el tiempo que hace que yo Llegué a Medellín como jugador Y empecé a conocerlo Y estuve en tres Cuarta etapa esta Con organizaciones diferentes Diferentes Y hay cosas que se repiten Permanentemente en el tiempo Y que Algunos logros Algunos logros Que Que se cree Muestran el camino Para Tener éxito De manera más continua De ser protagonista De manera más continua Esos logros así esporádicos Pertenecen a la capacidad De algunas personas En un determinado momento Que se juntan Y toman la decisión Y lo hacen con determinación De hacer algo importante De salir en busca de algo importante Se trazan unos objetivos Y van Y después Si hay gente que dice Que creen la suerte No sé qué Yo digo la suerte Este Son hechos circunstanciales Que escapan a A cualquier persona Que uno no los puede controlar ¿Verdad? Pero cuando la gente Consigue cosas importantes Es porque algo Algo bien hecho hizo Pero no es una línea De comportamiento En un plan estratégico De organización No es Por eso Cuando esos triunfos Después desaparecen Porque no aguantan No duran No tiene sostén No tiene cimientos De la organización Para sostenerlos Vienen estas etapas Críticas De crisis tremenda Como la que Esto de ahora Mi comparación Con la que vivimos En el 1999 Cuando yo llegué aquí Como director De visión De menores Y después Terminé Haciendo de todo Pero muy contento Porque todavía veo Que hasta la tienda Que hicimos en ese En ese momento Está todavía ahí En el estadio Pero no se sostiene En el tiempo No se sostiene En el tiempo Entonces Yo podría hablar Tengo cosas aquí De la llegada Mía ahora Cuando vine Tengo una cantidad De ítems Aquí apuntados Marcados De todo lo que yo Quería revisar Pero justo el primer día Cuando voy a ver Al entrenamiento Me encuentro Con nuestros amigos De la resistencia Allá en la cancha Este Y que iban a tener Una conversación Con los jugadores En la mitad de la cancha Me llamó mucho La atención Mucho me llamó La atención Y este Y pedí para hablar Con ellos Antes de que se pueda Y conversé bien Nos organizamos bien En lo que En lo que estábamos Lo que queríamos hablar Y los escuché Y traté de explicarles Y hacer claridad Sobre algunas contradicciones Para mí contradicciones Aunque ellos Tenemos que entender Que se miden O se llevan Por las emociones Y por qué quieren Que el equipo gane Y por qué quieren Que el equipo corra Que no sé Este Y yo siento Respeto por ellos Pero no fue La primera vez Porque también Alguna vez Cuando estaba En esa época Tuve que reunirme Y me reuní Varias veces Con En esa época Era la putería roja ¿No era? Bueno Perfecto Allá en Oriental Y nos reunimos Y los escuché Y fui tratando De contestarle Cada pregunta Y de hacerles entender Que no es que uno No quiera Sino que a veces No se puede ¿Verdad? Entonces todas esas cosas Vuelven y se repiten Cada tanto tiempo Vuelven y se repiten Este Y repito Porque siempre Estamos Pensando En la inmediatez Del resultado Del resultado Es decir Lo que importa Es el domingo Porque de pronto Es lo único Que tenemos Para mostrar ¿Ok? Entonces Si el domingo No ganamos Porque no se puede Ganar todos los domingos Este Y entonces El miércoles Vuelve el problema Y otra vez Y otra vez Y estamos dejando De ver Otras cosas Aunque no hay recetas ¿Verdad? Para ganar Pero a todos los equipos Les pasa Hay equipos Que han invertido Este Cifras impresionantes Con grandes planteles Y de pronto Se quedan De pronto No funciona No pasa algo Y entonces Todo lo que hacemos Es despotricar Y salir corriendo A desarmar todo En vez de decir No, no Un momentito ¿Qué vamos a rescatar De esto? El análisis Que hay que hacer Entonces Yo aquí tengo Repito Una cantidad de cosas Se nos iría Toda la mañana Pero las tengo aquí Porque si cualquiera Después las quiere ver O quiere escuchar algo ¿Eh? Porque nosotros Llegamos al club Con el profesor Franco Dos personas Nada más Cuando normalmente Un entrenador Llama Habla con el presidente O con el más emocionista Le dice Mire, cuando yo llegue allá No quiero ver a nadie De los que estaban ahí Y vienen con una bolsa Llena de Profesionales ¿Verdad? Compañeros Y arman Su cuerpo técnico Y trabajan Hacia donde quieren ellos Que está muy bien Simplemente Que yo en este momento En la premura Del caso y todo Este Y sabiendo Había estado Y sabiendo había estado Hernán ahí Un hombre con experiencia Y todo Yo digo Ni siquiera le voy a preguntar A Hernán Ni le voy a preguntar A algunos jugadores Que están allí Que estuvieron conmigo En Junior ¿Qué pasa? La pregunta ¿Qué pasa? Con el Medellín Sino que yo voy a mirar Sobre la marcha A tratar de De cumplir con algo Que me pidió la diligencia No me exigieron Que yo Que me hacían contratos Y clasificaba Sino que hiciéramos Hasta lo imposible ¿Verdad? Todo lo que se pueda Para tratar de clasificar Pero yo no vine Con esa condición acá Como para que ahora Me digan Que yo me tengo que ir ¿Me puedo ir? ¿O me puedo quedar? ¿O me pueden sacar? Ese no es el problema Eso es fácil Entonces Este Yo miro 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 todo eso Y Y me preocupa mucho Porque estamos pendientes Solamente de armar el equipo Y de las contrataciones Como si eso Era extraer a los jugadores Y al domingo siguiente Ya salimos a jugar Ni siquiera se sabe Ni siquiera se sabe Todavía en el país Cuando empieza el campeonato ¿Ustedes les parece Que es algo Correcto? Que es un ejemplo De organización? Entonces Algunos equipos Soltamos como nosotros Porque nos parecía Que no era necesario Estar en las navidades Seguir trabajando Hacer un trabajo fuerte Como lo hemos hecho Hasta el día de ayer Con los futbolistas Principalmente en algunos temas Que son importantes Como el mantenimiento De la fuerza Este El tema De la alimentación De ellos Seguimos trabajando En cosas tácticas En aspectos técnicos Este Y trabajando Con intensidad ¿Por qué? Porque hoy Ya están de vacaciones Y vamos a volver El 3 Y la otra opción Era Jugarse A soltar A los jugadores Y traerlos El 20 De diciembre Entonces Hay algo Que es la parte anímica De las personas Los seres humanos Somos seres sociables Necesitamos De los demás Aunque sea Para pelearnos Con ellos Y discutir Entonces Este Oltamos por esto Y Y se fueron Con recomendaciones Escritas Cada uno Para su casa Cada uno Con recomendaciones Escritas Se le mandó A su celular Todo El plan de entrenamiento De cada uno Para no llegar aquí El 3 de enero Que fulano vino Con niveles de grasa elevados Que fulano está pasado de peso Que fulano no hizo la fisioterapia Entonces sigue lesionado Que es otro tema Que tuvimos Muchas lesiones Que el doctor También tengo aquí El informe Que nos entregó Y las razones Por las cuales Él cree que pasaron Muchas cosas Principalmente A nosotros Nos preocupa mucho En el fútbol Cuando hay lesiones musculares Porque tiene mucho que ver Con el entrenamiento Muchas veces Con la fatiga Y con entrenamientos Que de pronto Uno se equivoca O se pasa De intensidad O algunas cosas Que no debe hacer O una mala combinación Del trabajo De las cualidades Físicas Y esas cosas Hay que mirarlas Y si uno mira Las alineaciones En el equipo Vemos que este remate Desde que vinimos nosotros Hay cinco O seis jugadores Que jugaron O tres que jugaron Todo Y los demás Otros que jugaron Casi todo Que tuvieron una continuidad Y después nosotros De Leiton Jiménez A Didier Bueno Y a otros A que nosotros Nos hemos tenido Afortunadamente Marulanda Ha sido un hombre Que nos ha ayudado En tres, cuatro posiciones En la defensa Entonces Hay muchas cosas Para mirar Y pensar Y prepararse Para esa respuesta Que tenemos que dar Cada fecha de campeón Ese es El objetivo prioritario Porque es el de la gente El que El del examen El de todo eso Y hay otras dos líneas De trabajo Que tienen que seguir Allí paralelas Paralelas Aunque no se vean Al principio Que son las que sostienen La continuidad Del juego Y de los triunfos De un equipo Y del protagonismo De un equipo Es como hacer Un edificio Para treinta pisos Y le hago cimientos Para diez Porque por ahora Es la plata que tengo Pero mañana Saco la lotería Y me gano la plata Y entonces Quiero hacer Los otros veinte pisos Sí, pero Pero si yo le hice Cimientos para diez O sea que tengo que tirar Esos cimientos Y esos pisos Que hice Los tengo que tirar Y empezar de vuelta No Primero hago los cimientos Para treinta pisos Y si tengo para diez Nada más ahora Construir Construyo diez Mañana lo vendo Alguien viene Construye los otros veinte O yo mismo Tengo un dinero Y voy Pero sí Los cimientos Están ahí Y esos cimientos Son la organización Del club Y el plan estratégico Del club Entonces Esas dos líneas Esas dos líneas De trabajo No pueden faltar Una se encarga De los objetivos A mediano plazo Y la otra se encarga De los objetivos A largo plazo Eso tiene que estar Caminando Permanentemente Para saber La conexión Con la división De menores Por ejemplo Si nosotros Tenemos un jugador En el equipo Profesional Que está brillando Y que tiene una edad Buena ¿Verdad? Con un buen futuro Y todo Tenemos que saber Que en el fútbol De siempre De toda la vida Pero en el de hoy Cada vez más No alcanzan Los jugadores buenos Para los mercados De la élite Entonces tenemos que saber Que ese jugador En cualquier momento Va a haber pedidos Que no se va a poder aguantar Primero porque el jugador Va a querer mucho más dinero Y el club no puede No tiene presupuesto Para eso Y segundo porque es Agradable Y es bonito Que alguien que se forma En el club Pueda salir al exterior Y triunfar Y seguir su carrera Y su vida Pero ¿Y cuál es la línea De sucesión que tenemos? Tenemos la organización Bien montada Bien armada Y sabemos que si vendemos Al lateral derecho Viene Pedro Pérez Que es el próximo Lateral derecho Del equipo Ah no pero No había Ah no había Entonces El scouting ¿Dónde está? Esas son las cosas Las pequeñas Grandes cosas Que permiten Que un jugador Convierta un gol Importante O lo erre Pequeñas Grandes cosas Un mal control De la pelota Murió Se demora Dos segundos más Y perdió Y perdió la posibilidad Un buen control Controla y remata Gol Y entonces viene la gloria Y todo el mundo Tiene explicaciones Y reconocimientos A la gloria La gloria fue El control de la pelota Esa fue la razón Chao Esa es la diferencia Entonces yo Lo que Lo que quiero Decirles Es que Que las Las cosas Importantes Y la solidez De un equipo De fútbol Está en la solidez Institucional Y que los seres Humanos Hacemos Inversiones Y gastos Pasan lo mismo En la casa En cosas Que no se necesitan Y las que Si verdaderamente Necesitamos hacer O invertir Para el sostenimiento Y el éxito Permanente La dejamos A veces de lado Porque la emoción La presión Todas esas cosas Nos llevan a cometer errores No es porque Fulano no quiere Ni No Pero el presidente O el dueño Yo hasta discuto Si los equipos De fútbol Tienen dueño Yo creo que no Son dueños Del equipo De fútbol Son dueños De las acciones Pero el equipo De fútbol Es una emoción Permanente Positiva Negativa ¿Verdad? Y entonces Los dueños De las emociones Son los seguidores Del club La razón De ser De la institución Es la gente Que lo sigue Porque El medellín En este caso Es un símbolo De la ciudad Y tiene un gran poder De convocatoria Y entonces Ellos son la razón De ser Aunque Se enojen con nosotros Y nosotros nos enojemos Con ellos Y peleamos Y discutimos En definitiva Ellos van detrás De esa emoción De ver a su equipo Ganador De ver a su equipo Si no gana Por lo menos Que juegue bien Que se identifique Con algo Y entonces Nosotros Tenemos que pensar No tenemos Que actuar Solamente Con la emoción Tenemos que pensar Para ver Si logramos Darles Esas satisfacciones Porque ahí Estaremos cumpliendo Lo que es un propósito Los demás Son objetivos Quedar campeón Ir a la Copa Libertadores Ganar a la Libertadores Vender jugadores Hacer una rifa Vender camisetas Esos son objetivos De la institución Pero el propósito La razón De existir De una institución Es la gente La gente Que nos sigue La gente Que llora Que se ríe Que se alegra Que se entristece Que está pendiente Que quiere pelear Que no gritan Cualquier disparate Pero no es que No nos quieran Se sienten impotentes Y nos ofenden Nos presionan Igual Pero esa es parte De la historia Entonces yo Yo quería acá O quiero acá Acercarme a ustedes Para escucharlos ¿Verdad? Y que pregunten Lo que tengan que preguntar Yo no Si algo no puedo Le digo Mire, no me corresponde a mí O no quiero opinar De ese tema Pero estoy para dar Las respuestas Y aclarar Además quiero aclarar Algunas cosas Que están hablando De maltrato De mí Hacia Hacia Algunos empleados Del club Que están molestos Según dicen Y algunos jugadores Yo quiero hablar Porque aquí hay gente Que trabaja En la oficina Del club A donde yo Vine La primera vez Que vine a Medellín Que fui con Raúl Giraldo Y con Daniel Presidente Estuve allá Tomé un café Charlamos un poco Saludé a la gente Y volví ayer A saludarlos De fin de año Y agradecerles La colaboración Que han tenido Porque ellos son Un sostén Permanente En la logística En la comunicación En la contabilidad En todos Son un sostén En la oscuridad Allí No se ven Y nosotros Estamos en llano grande En la cancha Yo no voy Al junio tampoco A ninguna oficina De los clubes Donde trabajo Voy A meterme allá A sentarme A hablar A cambiar A escuchar No Ese no es mi trabajo El mío está en la cancha Y no voy nunca O sea que fui Cuando llegué Y fui a hacer A saludarlos Porque ya La semana que viene Seguramente voy a Hacía barranquilla Más o menos cuenta Cómo estoy pensando Y qué estoy mirando Profesor Buenos días Juan Carlos Se ha visitado Al de Androjo Vivo Radio De Ondas de la Montaña Profesor Usted menciona Con la feliz navidad Anticipado Usted menciona Que la razón de ser De los clubes Con todo El acierto Pienso yo Son los hinchas Es la razón de ser Hinchas que sufren Que ya llevan En el caso del Medellín Viendo al equipo Por cinco eliminaciones consecutivas De lo cual Usted no es Interamente responsable Porque De los anteriores Usted no hacía parte Pero son cinco consecutivas Para los hinchas Del club Escuchando Lo que usted ha hablado En otras declaraciones Y aquí tome nota De dos cosas En general Que usted dijo Presupuesto del club Y optimizar recursos Hablo mucho de ese tema De pronto La gente está molesta Profe Porque entiende De acuerdo A las palabras Que usted dice Que usted va a aceptar Lo que a bien Tenga el club Como posibilidad Darlo Y Cuando los hinchas Ven que el equipo Ha tenido tantas eliminaciones Y que usted mismo En cierto momento Durante el semestre Mencionó Que la nómina De Medellín Era una nómina Que le hacía falta Muchas cosas Que no era enteramente La que usted quisiera Tener En un momento dado Pues si no se cambia eso Si no se forma Un equipo realmente competitivo La gente tiene Poca esperanza En lo que ocurra El próximo año Teniendo en cuenta Que hay copas sudamericanas ¿Cómo es La relación suya O lo que usted Le va a pedir A los directivos ¿Va a ser Digamos Concordante Con toda la historia Y el recorrido Que usted tiene Como entrenador Exigiendo Jugadores de categoría O finalmente Se va a contentar Profesor Con lo que los directivos Le den Muchas gracias Bueno Usted se explayó Bastante Y hay cosas Que no son No son las Correctas Que yo no he dicho Yo nunca hablé Del plantel Que he sido Un plantel Ah Lo que necesitaba Yo dije alguna vez Que El diseño De un plantel No es agarrar Una bolsa Y llenarla De jugadores ¿Ven? Entonces Yo no soy quien Para meterle la mano Al bolsillo Al dueño del club Al presidente del club Al señor Raúl Giraldo No sé Yo no vine aquí Para irme corriendo ahora Yo vine Y hablamos Unas cuantas cosas Y yo quería ver Y evaluar Yo no puedo llegar A un club No traje a nadie Conmigo No hice nada Me quedé Estaba de un montón A quien conozco Pero con quien Nunca había trabajado No pregunté nada A nadie Salvo cuando Tenía alguna inquietud Algo que me Que veía alguna cosa Que no era clara Y yo preguntaba Que paso con esto Que paso con el otro No conocía a los médicos No conocía A la chica Que se encarga De la A la nutricionista Fisioterapeuta Nada Nada Ni como funcionaba Todo eso Estuve mirando Y tengo claro El tema Bastante claro Lo tengo Este Entonces ahora Podría agarrar Y decir Bueno Si Si siempre Se van Los entrenadores Y otra gente Que también sigue Y pasa muchos años En un lugar O sea Que no tienen Ninguna responsabilidad Los únicos Responsables Son Los entrenadores Y algún jugador Lo que pasa Que se generan Situaciones A mi no me gusta Hacer contratos Por dos años Ni por tres años Dos veces Hice contrato así Y no los termine No termine Ni el año Los contratos Deben ser Por un año Y si uno Quiere otro año Tiene que trabajar Para que eso ocurra ¿Entienden? Porque los seres humanos Tendemos A relajar Tengo tres años De contrato Y bueno Si las cosas No salieron No importa Entonces Hay que generar Hábitos Diferentes Y si el señor O quien ponga El dinero En el Medellín O si el presupuesto Del Medellín No da Para atraer Jugadores Como dice usted De grandísimo nivel De la élite Porque de grandísimo nivel La élite 20 mil dólares Por mes En Colombia Son 80 millones De pesos ¿De dónde salen? Se acabó La época De las vacas Aquellas gordas Y todo Se acabó Cada día Es más difícil Contratarse Y le voy a decir Un ejemplo Escuche estos nombres Que le voy a decir Brian Alemán Capitán De gimnasio De la plata Y figura Del equipo Y con trayectoria Hasta selección Juvenil Acá en Bogotá Con Uruguay Prácticamente Era un hecho Estoy hablando De hace Más de un mes Albornoz Que se habló Tanto Del extremo De Tolima Nosotros Trabajábamos Para atraerlo No se pudo Apareció Junior Y se lo llevó Junior seguramente Tiene hoy Un presupuesto Superior Jesús Trindade Volante Que yo tuve En Racing Uruguay Que hoy es Titular indiscutido Campeón con Peñarol Pueden mirarlo En las copas Contra el Paranaense Y ahora El partido Que le dio Título En Uruguay Hizo dos goles De media distancia Que no es Su principal Característica Es un volante De primera línea Importante Experiente Y también Estaba ahí Pero llega un momento Que las cifras Cifras en el fútbol Uruguayo Que es un fútbol Pobre Verdaderamente Pobre Económicamente Con una televisión Que no paga nada Menos que la de acá Yo creo Y hablan de 25 mil dólares Y mensuales Ganan allá Entonces ¿Para qué no vamos A hacer películas Que no? ¿Quién hay en el país Que venga Y llegue a Medellín Y le diga Mire Vamos a invertir Todo este dinero Y no habrá otras cosas Que hacer Otras prioridades ¿Con qué se hizo? ¿Con qué se compitió En el 2000? ¿Qué pasó En el 1999? ¿Qué pasó? Lo saben Algunos de ustedes Seguramente lo saben Lo saben Usted sabe Que nosotros Pasamos 7 meses Sin cobrar 7 meses Había para las cositas Necesarias Le daban a los jugadores Para la comida Las cosas Y entonces Se hizo una reingeniería Una reorganización En el club Y salió esa camada De Choronta De Juan David Después de Roberto Carlos Cortés De Casi Estos muchachos Que hicieron Lo que hicieron después Vino hasta Reinaldo Rueda Y salió Y se quedó luna Y ganó el campeonato Lo ganó luna Porque es un hombre capaz Pero porque venía Una cosa Que ya se veía venir Porque ya se había jugado Una final con América Antes de tiempo Y la habíamos perdido Y creció todo eso Y creció todo eso Y creció todo eso Y teníamos 250 jugadores De divisiones menores Y decíamos 80 80 Y con eso Se competían Todas las categorías De la liga Es decir El inodoro Se puso en el baño Donde va La estufa Se puso en la cocina Los cubiertos En el cajón De la cocina No en la habitación Allá donde van Las camisas Los pantalones Los interiores Se ordenó la casa Y se dejó De querer aparentar Una grandeza Que no teníamos Ni económica Ni nada Y se quedó Nos quedamos Con gente Dispuesta A todo Yo no me olvido Que allá Por atrás De la colombiana De tabaco Primer entrenamiento Que me fui Con los chiquilines allá Metí los balones En el carro Porque no había Donde llevar los balones Ni nada Y bajé En una cancha De arenilla A entrenar Y la gente me conoció Y se arrimaron Los del barrio Y todos se arrimaron Estusiasmados Y había gente Que arrimaba Para pagar el almuerzo Cuando jugaba La sub-20 En la Marte Por ejemplo Iban los chicos Otros que le daban Ropa Le daban cosas Y adentro Trabajando Y trabajando Y trabajando A tal punto Que cuando Ya Es decir Llegó un momento Que la emoción De la gente Era tan grande Y el equipo Hacía cosas Tan importantes Que se cerraba La puerta Del estadio Porque se agotaban Las boletas Se agotaban Las boletas Y era un lío Porque la gente Quería entrar Y tenía todo eso Yo no me olvido De eso Y no me olvido De las luchas Y no me olvido De las luchas Del 80 Donde se sacó Toda la planta Que se quiera Y se trajeron Jugadores Entre ellos yo Llegamos al club Vine con un contrato De dos años Donde se pagaban Años adelantados ¿Qué le parece? Y quedamos De 12 Entre 14 Vergonzoso Yo al señor Víctor Rodríguez Técnico del equipo Un gran señor Un hombre Que estaba Destruido Con todo lo que pasaba Le pedí que me iba Y me fui A Luñón Madalena Prestado A Luñón Y al año siguiente Leonel Montoya Me trajo De vuelta al club Y jugué Hasta mitad de año Y dejé de jugar Y allí Con Olmedo Tomamos el equipo Sin ser entrenadores De nada Pero de nada Con sentido común Y con carácter Para poner las cosas En su lugar Y ir renovando El plantel Y fue lo que pasó Apareció la generación De Leonel De Perea De Gildardo Bómez De eso Olmedo no quiso seguir Se fue Y yo me quedé ahí Dirigiendo el equipo Por un sueldo Y el arriendo De mi casa Y me cambiaron Un carro viejito Que tenía Por otro Yo no ganaba Prima No ganaba más nada Y trabajamos Y teníamos entusiasmo Y teníamos ganas De hacer cosas No nos sobraba nada Nada Entonces La exigencia Era entrenar Buena alimentación Decente Los viajes A los hoteles Decente Este Y jugar Y hacer cosas Tener entusiasmo Por lograr cosas Entonces Yo estoy cansado De armar Tremendos equipos Con nombres Y hacer papelones Entonces Si yo tengo que apelar Eso sí Si el club No está en condiciones Como hemos hablado ¿Verdad? No está en condiciones De hacer Grandes erogaciones Porque yo no creo Que un jugador importante Venga regalado Los jugadores buenos Valen plata Y a veces Valen más De lo que valen Realmente Y entonces La exigencia Es Que se Mantenga La base Que nosotros Demos que se debe Mantener Que es lo que Estamos hablando Todo eso Y arreglando Renovando contratos De jugadores Que han sido importantes Para el equipo Porque yo entiendo Que tenemos Un terreno ganado En estos dos meses Y medio Que trabajamos Yo dije Bueno Si no clasificamos No tendríamos ropa Para esa fiesta Pero ahora Cuando voy a jugar Los equipos Yo digo Nosotros Porque no finalizamos Lo que hicimos En la cancha Pero hubo aquí Partidos Los clásicos El de Tolima El de Pereira Esos partidos Si hubiéramos tenido Tranquilidad Para definirlos Los hubiéramos resuelto Por lo menos Terminamos a tres puntos Del octavo El clasificado Con todo eso Querramos 50 goles A tres puntos De la América Eso no significa Que la campaña No haya sido pobre ¿Verdad? No estoy diciendo Que fue buena Pero Tampoco Que los demás Echen campanas al vuelo Porque ninguno Nos pasó por arriba Entonces Si hay un trabajo avanzado Si hay un trabajo Adelantado En el cual yo me siento Satisfecho Por lo que vi Como el equipo Iba mejorando Yo no tengo Por qué irme Si no No me tendría que Si ya ya me hubiera ido Vuelvo y repito Yo no pienso Irme Aunque el club No haga Contrataciones Rimbombantes Si estamos midiendo Bien Porque sé que puedo Porque sé que puedo Responder Por la gente Que se vaya a quedar No hay más que eso No hay más que eso Cuando hay más que eso ¿Usted ya dentro de su nómina? ¿Cuál de estos nombres Los va a mantener Para la temporada 2022? Muchas gracias Y ayer Dándole lo mejor Nos encantan Todas esas explicaciones Que nos ha dado Los medios Que mucha gente En algunas oportunidades No conoce Bueno Yo Quiero ser delicado En esto Porque A los jugadores Que no continúan A mí siempre me gusta Decirle yo primero Al jugar Mirá No voy a contar contigo Si querés Los argumentos Te los doy Pero no vas a continuar No van a renovarte El contrato O Si yo quiero que se quede Y el club No está en condiciones De responder A un aumento de sueldo O a un requerimiento Del jugador O alguna cosa Ya es un tema Administrativo Yo sugiero al club Que fulano se quede Pero no llega A un arreglo con el club Y bueno Cada uno Busca su camino En eso yo Trato de no intervenir Hago la fuerza que pueda Pero hay cosas Que se escapan Este El club va a informar Tengo entendido Del día de hoy ¿La informó? Bueno Esos son los jugadores Por distintas razones Que no van a continuar Y la incorporación Que hay hasta el momento Que yo tengo Ratificada Del regreso Del regreso de Ricaute ¿Verdad? Bueno Eso está claro Hasta ahí está claro Lo demás Son gestiones Que se están haciendo En los mercados Se intentó Con Gonzalo Sosa Que está en Chile En el centro delantero Con Cristian Palacios Otro centro delantero Que va con una buena Campaña de goles En el fútbol chileno El fútbol chileno Lleva mucho Argentino Y aparecen allí Jugadores que en la Argentina De pronto No trascendieron Y revientan ahí Se adaptan bien Pero Yo les quiero recordar algo Perdónen Que tengo que decírselo Traer un jugador Extranjero Al país Presenta Bastantes dificultades Hoy en día Por ejemplo El torneo No sabemos cuando empieza Pero dicen que sería El 16 de enero Un jugador extranjero Que venga para acá No va a venir ahora No viene Viene en enero Exámenes médicos Hay que tener claro Cuántos partidos Jugó el año pasado Cuánto hace que no compite Y su estado de salud Afinar bien El ojo Y después empieza Tiene tres niños O dos niños La señora Entonces vienen De pronto Algunos vienen Ya con toda la familia De una Los meten a un hotel ¿Dónde? ¿En la ciudad? O arriba El equipo Tiene la oficina En la ciudad La parte administrativa Todo eso en la ciudad Y el equipo Está arriba ¿Ok? Es algo grande Que es el lugar ideal Para trabajar Para entrenar Para todo eso Por el aire Por todo lo que hay ahí Este Y entonces Colegios Vivienda Y la señora Y Y Y el hombre No que va a la práctica No que ve al examen médico ¿A dónde? No allá La ciudad Abajo No viene arriba Entonces Ese jugador Se adapta No hay mucha altura Pero hay dos mil metros Dos mil cien metros Donde tenemos nosotros Entonces Se adapta a la altura Se adapta Esperate un poquito Que los compañeros El fútbol La vacuna El tapabocas Es una locura Entonces Uno tiene que traer jugadores Que bajen del avión Y que estén listos ya Para rendir Porque si es un torneo Que hay que rematarlo rápido Y que se va a jugar En tres semanas Porque hay tres domingos Que hay elecciones Y no se puede usar Porque hay Copa América Copa América femenina ¿No? Sí, sí Este Porque está la eliminatoria Ahora todavía Y porque hay La liga Y está la sudamericana Pronto En marzo Y hay que jugar Nosotros dos partidos Que son vitales Para que Peguemos Un salto de autoridad Ahí Entonces No es tan fácil No es tan fácil Y jugadores colombianos Colombianos Que marquen la diferencia No piensan En equipos colombianos Piensan afuera Arabia China Japón Y no Y no hablemos De la élite No hablemos De Alemania De Inglaterra Del otro Del otro Del otro Entonces ¿Para qué No vamos a hacer Películas Que no tienen sentido? Julio Pero ¿Por qué no sigue Buletis? Está en esa lista Porque vamos Estamos pendientes Buletis Porque el grupo Extranjero Es fundamental Es muy importante Si nosotros Vamos a tener Un delantero De afuera Que es lo que Estamos buscando Entonces no hay otra No hay otra ¿Cómo? No te convenció el jugador No es que me convenció O que no me interesa Estoy buscando otra cosa Porque yo pienso Que Que Buletis Y Cambindo Si bien no son Iguales ¿Verdad? Las características Son Más de jugadores Profundos De ir en profundidad De también De juego aéreo De otro tipo De fútbol Y yo estoy pensando En otra cosa Estoy pensando En otra idea De Es decir Estoy pensando En otras variantes En otras alternativas De juego ofensivo Que no pasan Por tener un hombre Allí en el área Permanentemente Pasan por otras cosas Profe Escuchándolo Y sobre todo Con lo que usted Inicialmente habló Que había Llegado a revisar Un montón de cosas En Independiente Medellín Ya hizo toda esa revisión Durante todo el semestre Y según sus palabras No sé si es mala interpretación Percibe uno Que le va a apuntar Entonces a Afianzar Todas esas divisiones Menores de Independiente Medellín Y traer un jugador Únicamente Si realmente Marca la diferencia Los tres ochos Y los cambios Tengo entendido También hay una posibilidad De salida ¿Y eso lo notificaron? No O cambios Tiene contrato Continúa Este Yo con la división De menores No quiero Esplazarme mucho Porque no tengo Conocimiento Solamente que me da David Montoya De los futbolistas Nosotros Bajamos a cuatro jugadores Que estaban en el Plante profesional Porque entendíamos Con todo respeto Entendíamos que Si no van a ser utilizados Si no están inscritos Tienen que estar En su categoría Y tienen que venir Como invitados Una semana a unos Una a otros Porque uno los va viendo Los va rotando Y fue lo que empezamos a hacer Y yo no tengo claro Si hay jugadores En este momento En la división De menores de Junior Para que Jueguen Con el nivel Y la categoría Que requiere Medellín En una situación De presión Que vamos a enfrentar Desde el comienzo Desde el primer partido Lo de siempre Y el domingo Hay que ganar A mi nunca Nadie me dijo Que podía perder Desde que estoy En el fútbol Hay que ganar Ni vi recetas Tampoco para ganar No conozco Entonces siempre Uno trabaja Y quiere ganar Es mucho más lindo Que perder Más agradable Este Entonces Esa es ¿Usted la va a hacer El equipo De donde va a partir? Porque lo escucho Que los extranjeros La base del equipo Estamos tratando Se está llegando Acuerdos Que yo confío Que se va a llegar Acuerdos Con Marmolejo Con Germán Gutiérrez Con el tema De Loaiza Este Ya renovó Arboleda Y bueno Y hay otros Que Los que terminan A mitad del año Que viene Tienen contrato Y deben seguir En la institución La institución Le debe respetar El contrato Salvo que algún jugador Quiera irse a otro lado Eso es otra historia Pero Si Perdón Ya terminaste No, tranquilo Estabas hablando Y has enfatizado mucho En esa parte De ofensiva Pero que otras funciones O posiciones Estás buscando Que otras Si funciones Dentro del campo Estás buscando Reposar Yo vi el equipo Con Hernán ¿Ya? Y me parece Que era un equipo Que defendía bien Muy bien defendía Este Aunque lo hacía Casi siempre En repliegue Y era un equipo Que recuperaba La pelota Por reducción De espacios Hacia atrás Aunque al final Hernán intentó Yo lo seguía Y veía Que estaba buscando algo Y empezó a jugar Con Buletich Y con Cambinto De doble punta Y la intención Era clara Que él Con esos dos jugadores Presionaba Presionaba A los dos Zagueros Contrarios Y con los extremos Presionaba A los laterales Es decir Quiso ir a buscar Más arriba Y Increíble ¿No? Pensando En mejorar Eso Empezó A descubrirse Atrás Y Y le costaba Hacer goles Al equipo Igual que ahora Le costaban Los goles Y En algunos partidos Se debilitó Defensivamente Y perdió Opciones Porque Hernán Lo llevaba Uno a cero Cero a cero Lo llevaba Si no ganaba Siempre Pero tampoco Perdía siempre Entonces Cuando uno Está así Tiene que ver De qué manera Dar un paso Adelante Para Para mejorar En eso Y no perder Lo otro Nosotros Considero Que nosotros Ofensivamente Mejoramos No en la finalización Y que defensivamente Solamente En el partido Con Alianza Petrolera Que tuvimos Problemas De alineación También en la saga Y Y cometimos Algunos errores En un partido Que no fue Para tres a cero Un partido Más parejo Y lo perdimos Feo De resto Bueno Que el Tolima Nos hizo dos goles Ya lo vieron Pero superamos Y lo íbamos ganando Dos a uno Y no nos dominó Sino que le jugamos Un partido bien Pero Tolima Puede hacerle a uno De contraataque Goles Un equipo peligroso Por algo está Donde está Con Nacional Lo enfrentamos El primer partido Con dificultades El primer tiempo Después le jugamos El segundo Fue mucho más parejo Para nosotros También O sea que Esa parte De adelante Es la que a mí Más me preocupa Porque en la medida Que uno Meta miedo En ataque Lo van a atacar Menos a uno Si uno tiene Un equipo Que ataca Cuatro veces Y mete dos goles O tres goles Nadie lo va a atacar A uno Así nomás Ahora Si saben Que uno No hace goles Cualquier equipo Viene y lo ataca Pero Estás buscando Solamente Un delantero O extremos También No Le voy a decir Aquí van a regresar Jugadores Que también Hicimos un análisis De esto Cuáles son los jugadores Prestados Por otros equipos Al Medellín Y cuáles son los jugadores Del Medellín Prestados A otros equipos Ahí evaluamos todo Yo considero Que Brian Castellón Por ejemplo Hizo méritos Para volver al club Ya con muchos partidos Encima Valencia Ever Valencia No jugó siempre De titular Pero entró En muchos partidos De titular No sé si 12 o 13 partidos Y después Participó siempre Entraba siempre Es muy bueno Hay que decirle Que suelte la pelota Julio Es muy buen jugador Pero no suelta Bueno Pero Y hay algunos Que le tienen que decir Que por favor No la sueltes Agarrala y cuidala No, pero está bien Es un buen apunte Tuyo Digo Yo escucho todo Porque Uno después En la caja Tiene guardadas las cosas Y sabe Por algo lo decís Bueno Este ¿Qué otro jugador? Matías Vier No Matías Vier No Matías Vier No sé la situación Del club con él Creo que tiene Un contrato Algo Pero No está En los planes En este momento Pero es un jugador Valioso Que puede tener Algún negocio Con otra institución O algo Que el club puede Este Gestionar Alguna cosa Esos son Los Los que están Terminando ahora Contratos ¿Faltó Walter Rodríguez? Yo no conozco A Walter Rodríguez Jugó poquito acá Y este Y está en un equipo Ahora creo que descendió Jugó poco también Está descendiendo En Paraguay Este Y yo no Tengo que conocer Al jugador Por lo menos Sus antecedentes Y Yo diría Su carácter Su comportamiento Hay jugadores Que pueden jugar En otros equipos Y no pueden jugar En el Medellín O no pueden jugar En el Junior O no pueden jugar En Nacional Y juegan bien Juegan bien Pero esos clubes Son exigentes Y Y hay que tener Además de tener Bien los pies Hay que tener Un corazón Bien grande Y hay que tener Una energía positiva Y ser capaz De superar Las dificultades Que se presenten Y aquí Ya lo vuelvo Y lo repito Aquellos que han dicho Por ahí Tiraron los bombazos De mi Maltrato Yo no maltrato A nadie Ni respeto A nadie Pero si soy Muy clarito En la exigencia Al primero que sigo Es a mí Y entonces Exijo a todos Aquí hay que trabajar Hay que entrenar Hay que creer Hay que querer Y hay que vivir Para esto El club de fútbol No es una obra De beneficencia Ni una fundación Para actos de caridad Con este No vamos a ser caritativos Vamos a ponerlo a jugar Porque No porque El otro es un chico Del club Que bien No, no, no Yo estoy cansado Y Y yo creo que todos Nos tenemos que hacer Responsables De nuestro compromiso Nosotros tenemos Unas generaciones De De futbolistas Jóvenes Que ya desde chicos Desde el hogar Vienen con una mochila Al hombro Muy pesada Hacerse cargo De comprarte la casita A la mamá Y hacerse cargo Del estudio De los hermanos Y de la comida Chicos con 16 años Este A mi afortunadamente Nunca me tocó Gracias a Dios Yo Como dije hoy Alguien acá No elegí donde nacer No elegí mi nombre Yo nací Porque mi papá Y mi mamá Se habrán puesto de acuerdo De pronto no Pero nací Y nací por allá En el Uruguay Siendo Todas mis familias Españoles Pero yo nací En el Uruguay Y bueno Y con mi nombre Que me pusieron Allí anduve por ahí Este Pero me enseñaron A pelear la vida Y nunca me faltó Nada de lo básico Comida La ropa que era De mi hermano Que era un poco Más grande que yo La que él dejaba Yo me la ponía Siempre limpito Impecable Bien cuidadito Bien tratado Disciplina Entonces No me asusta Y no me gusta Quedarme donde no me quieren Eso si lo tengo claro No me interesa Ni el dinero Ni nunca me interesó Menos ahora Que necesito Cada vez menos Porque estoy más grande ¿Verdad? Cada vez menos Necesito Bueno Vamos a lo de Ricaute Yo hablé con Ricaute Hace días Porque Quería saber Cómo se sentía Cómo estaba Si quería venir Y volver a Medellín Y fundamentalmente Algo Que Que Me va mejor Cuando lo hago Y antes No lo hacía Cuando estaba más joven No lo hacía Es preguntarle Al jugador Cuál es su verdadera Posición en la cancha Y en qué funciones Se siente No cómodo No quiero cómodos Al contrario Quiero cosas Que incomoden Para que uno se adapte Y gane versatilidad En nuevas situaciones Que se presentan En un partido Pero ¿Dónde él creía Que podía darnos Lo mejor Para el equipo? Porque yo tengo que armar Y generar Armonía de juego Y dónde ubico Los hombres Y cómo armo Las sociedades Yo no puedo armar Sociedades Que se rechacen Tengo que armar Sociedades Que Que se inviten Al juego Y que tengan Una interpretación Similar del juego Y entonces Él me habló Clarito De tres funciones Que había realizado En los equipos Y que en todas Se había sentido cómodo En algunas Un poco más Porque Entraba más seguido En contacto Con el balón Ya sabemos Que es un jugador Que necesita la pelota Que es un jugador Organizado de juego Pasador Y además Tengo referencias De que es un excelente Profesional Y no vino A entrenar Ahora con nosotros No podía Porque tenía Un contrato Hasta el 31 de diciembre Y era un riego Muy grande Traerlo a entrenar Había que pedir Permiso a la MLS Bueno Unas cosas Que no se pudieron lograr Pero No tengo Ninguna noticia Diferente A que él Va a estar Con nosotros Y lo otro El tema En relación Con los jugadores Ah Yo hablo Por ejemplo Lo de los empleados Yo se lo dije A los jugadores Y a los empleados Los reunía a todos Y le pregunté A cada uno Si alguien estaba Inconforme conmigo O se sentía maltratado Que aprovecháramos La oportunidad Para aclararlo Y si era así Yo me disculpaba Pero que no Yo estoy claro En lo que estoy haciendo Y el que no funciona Bajo esas reglas Tiene que tener razones De mucho peso Para que las cambiemos Y si no Las tiene que cumplir Y si no No será el lugar Donde debe estar Yo no puedo estar Haciendo concesiones Con todo el mundo Y este Y Y nadie me dijo nada Y los empleados Que trabajan Conmigo Y que podrían estar A disgusto Son aquellos Que están En el cuerpo técnico El profesor Franco ¿No? Vino conmigo David me conoce Y puede abordarme Y decirme Julio No, me maltrate Este Y después El cuerpo médico La nutricionista Zuleta El otro asistente Del profesor Franco Preparador físico Es decir Los que estamos En el día a día Yo no estoy ahí Yo no maltrato a nadie Simplemente que Tienen que cambiar Los hábitos Que tenemos Esto es Desde que llegamos A la sede Tenemos que acabar Con la Es decir Socializan Están allí Y tal Pero cuando vamos A empezar a trabajar Se acabó La conversación Se acabó Todo lo que no Tenga que ver Con el entrenamiento Si yo no estoy De acuerdo Con un tratamiento Que le hacen A un jugador O hablo con el médico Doctor ¿Qué pasa? Que fulano No lo tenemos Llevamos dos semanas Tres semanas ¿A quién le voy a preguntar? Al médico Y el médico ¿A quién le va a dar? A mí me tiene una respuesta Porque es una preocupación Que tengo Pero yo no le ando Y doctor Explíqueme A ver Si usted cuando quiera Si tiene ganas Me dice Si yo tengo que armar El equipo ¿Cuento o no cuento? Con el jugador No, no cuenta Por ahora Listo ¿Está en manos de quién? No, está en manos De fisioterapeuta Está haciendo una redactación Y después va a pasar A mano de El profesor Franco Este De cuerpo técnico Para el trabajo Más específico Y más o menos Doctor ¿Cuánto estará ahí? Necesitamos Tres semanas más Bueno Nosotros tuvimos A Víctor Moreno Ocho semanas O nueve Didier Vaz Ya seis o siete López Tres jugadores Perdimos la primera fecha Segunda fecha Y entonces Pero yo tengo que preguntar Y además Exigir Y decir Bueno, habrá otra posibilidad ¿Qué más podemos hacer? Lo revisaron Yo no duermo Pensando en el equipo Y en las cosas Cada entrenamiento Que hacemos Prepara uno de noche Y al otro día Llega de mañana Uy, llovió anoche Yo cuando siento llover A las cinco de la mañana Digo, no tengo cancha Se inunda todo No es que no hay cancha Entonces hay que ir A una cancha Al tablazo Que gracias a Dios Nos presentan Sintética Más chica Y salvamos el trabajo Es decir Hemos estado Me he recorrido Con el profesor Y con Junda Y incluso alguna vez Raúl nos acompañó Les puedo decir Todas las instalaciones Que habidas y por haber En la ciudad Como así La ensambladora ¿Cómo es? Su Fasa Su Fasa Que aparentemente Este año Y habían empezado A prestarla de vuelta Y había habido Unos problemas Estuvimos mirando El estadio Que también Tenemos a disposición Los vestuarios Todo para nosotros Si hay que hacer Algún arreglo Algo distinto Para tener El equipo de base En la ciudad ¿Qué trae como consecuencia? ¿Dónde practicamos? Pilsen Fuimos a Pilsen Nos ponían las instalaciones Todo lo que quisiéramos Hacer allí Están arreglando La cancha Pero y cómo entramos Allá Itagüí Los horarios Eso El tráfico La ida La vuelta Una cantidad de cosas La cancha de Bello Nos prestan Que es sintética nueva Allá Pasando Bello Para allá También hay cancha Y aquí arriba Logramos la de la aviación Arriba En llano grande Que es un lugar Que cuando llueve La cancha Aguanta bastante bien Yo ya la conocía Tenemos un buen gimnasio Nos abren las puertas Que eso no es fácil Que lo hagan Nos están ayudando Cosa que agradezco A todos los que nos ayudan Están arreglando La de Villa Lucía Para tener Tres alternativas La hipertemporada Va a ser en En Rondallas Que yo no alcancé a ir Fue el profesor Pero nos hemos recorrido Trece, catorce lugares Buscando Viendo Que hacemos Donde tenemos la base Es decir Hemos estado Presentando A la directiva del club Una contribución Porque nosotros No queremos Un apartamento Como uno Donde uno va a vivir Ni una casa No nos Necesitamos Una base Que nos permita A nosotros Tener un funcionamiento Adecuado Entre todas las áreas De la parte deportiva Que funcione todo ahí Porque eso es agradable Porque eso Suma y multiplica En cada actividad Que se hace Y nos resta Y divide Yo he llegado A clubes Que habían hecho Vestuarios nuevos Preciosos Pero era como Un apartamento De dos dormitorios Vestuario grandísimo Dividido en la mitad Unos sillones Unos sillones Un sofá Precioso Pero era como Para la sala De la casa De uno El vestuario Tiene que ser abierto Es de los jugadores Ellos tienen que socializar ahí Tienen que reírse ahí Cuando llegan Conversar Hablar Tu familia Entenderse ahí adentro Y cuando salimos a la cancha Hacer el trabajo Que tenemos que hacer No hay más Somos profesionales Del fútbol Y lo que pasa Que Las personas Se ponen mimosas Y este Y esta es una relación De dar Y de recibir No hay más Y el contexto Es claro Razón de existir Visión O sea Hoy estoy aquí Yo por ejemplo Hoy estoy aquí Llegando a fin de año Y pienso Y sueño Donde me quiero ver A mitad del año que viene Yo no me quiero ver En barraquilla de vuelta Sin trabajo Quiero Quiero logro Quiero hacer cosas Quiero poner a funcionar esto Quiero que esto ande Pero no que funcione conmigo Porque el día que yo me vaya de acá El día que yo me vaya de acá Va a venir alguien Con la mochila cargada de sueños ¿Verdad? Con deseo de hacer cosas Puede ser que sea un muchacho más joven O un muchacho mayor Una persona mayor Pero va a venir con sus sueños Intactos Y yo lo que tengo que hacer La obligación que tengo Es dejar una cosa seria Y organizada ¿Ok? Y los jugadores Tienen la obligación De dejar un equipo Cuando se vayan Parado Prendido allí Un equipo protagonista Entonces Quien no está de acuerdo con eso Yo no lo voy a maltratar Pero no va conmigo Ni con nosotros No es lo que yo quiero Para el equipo Entonces De pronto Para alguien Eso es una falta de respeto ¿No? Puede ser Vamos a la primera A la primera Prove ¿Qué tal? Buenos días Yo entiendo las razones Que no hay dinero Para contratar figuras En un margen De fruto lombiano Pero ¿Cómo le dice uno A Licha del Medellín Que Se tiene que contratar jugadores De bajo costo Para que lo entienda Porque Licha Piensa siempre que es en grande Quiere pelear títulos ¿Para qué está el equipo Entonces Para conseguir simplemente Una clasificación A los ocho Porque con esa no queda No dice Bueno Será mucho más difícil Para llegar a pelear el título ¿Qué considera usted? ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es el gran objetivo Del próximo año? ¿Y por qué se queda? Es un reto personal Como técnico Como entrenador Si le dicen Que no hay tanto dinero Para contratar jugadores Buena pregunta Usted me dijo Primero Que si la nómina Realmente Está para pelear Títulos Ah Bueno Primero no tengo La nómina completa No sé todavía La manera De hablarle A los hinchas Así como estamos Hablando Con la verdad Porque la verdad A veces Mortifica y duele Un poquito En el momento Pero las mentiras Repetidas Al final Duelen mucho más La mentira Y el engaño No conduce a nada Es mejor De una Ponernos colorados De una vez Y decirle a la gente Que se van a traer jugadores Que se están buscando jugadores Yo diría No malos jugadores Más utilitarios Más para el equipo Jugadores que pueden jugar En dos o tres funciones Que hagamos Verdaderamente Un equipo ¿Cuál es el mejor plantel Del fútbol colombiano hoy? ¿Cuál cree usted Que es? ¿Quién? Nacionales El mejor plantel El mejor plantel El mejor plantel El más completo Nacionales El nombre Nacionales No, no, no Pero yo A ver Nacionales Yo no quiero Aquí hablar De los Le quiero decir El Pereira Con cuánto Clasificó Y llegó A donde llegó Y la campaña Que hizo Ahora no le dio Porque lógicamente Aparte una campaña Agotadora Con un plantel Con menos jugadores Más dificultades No, acá no gana El que gasta más Es el que arma mejor De acuerdo a lo que Quiere conseguir Entonces El hecho de tener Jugadores costosos Costosos También genera Muchas veces Dificultades Porque hay uno Que gana Toda la plata El mundo Y hay otro Que gana Diez pesos Entonces Eso genera Desarticula Totalmente Y porque ese Que gana mucho Es la estrella Entonces salen Todos los programas Y todo el mundo Habla de él El fenómeno Nunca ha visto Nada igual Y los que producen Son los otros Y este hace Sus cositas ¿Verdad? Entonces Esas cosas Hay que cuidarlas Yo No tenga ninguna duda Que si yo creo Que el plantel Que me entrega El Medellín Yo no puedo Conseguir Una clasificación Entre ocho Que debe ser Una obligación No es para premiarlo Debe ser una obligación ¿Verdad? Yo cuando voy al plantel Soy capaz de decir Mire, no me alcanza Traigan a otro Yo no tengo ningún problema Yo no me quedo En un lugar A cobrar una plata De un contrato Nunca lo hice Nunca, jamás Me tiene sin cuidado Sin cuidado Me voy a mi casa A descansar Y ya, listo Que venga otro Mientras tanto Voy a estar acá Y con lugar Con su prestigio también No, pero el prestigio Perdimos un penal Perdimos un penal acá Para haberle ganado Que empatamos Con Paranaense acá Perdimos el penal Y quedó dos a dos Fuimos allá Y durante el partido Durante el partido Empatamos Y nos quedó un penal Para ganar Y fuimos a una larga Y estábamos en una larga Y perdimos el penal afuera Y en los penales finales De definición También En vez de tirar un penal Tiramos un centro Y yo me pongo A mí me masacraron Y yo me pongo a pensar Si yo no pateo penales ¿Cuál es mi responsabilidad? Y con América Y yo con Cali También un partido extra Para pasar la otra ronda De libertadores Perdimos penales también ¿Qué querés que haga? Yo no pateo penales Entonces Yo lo que quiero Es un plantel Bien diseñado Repito No quiero un grupo Donde hay tres, cuatro jugadores Que son los fenómenos Que manejan el equipo Y que el equipo gana Cuando ellos están bien Y si no salió la luna Si se les durmieron tarde Entonces no gana Y poniendo excusas No, no, no Quiero jugadores para el equipo Para el equipo Porque a nosotros seguramente No nos va a sobrar nada Este Y tenemos que estar Muy compenetrados Lo que vamos a hacer Y jugar Nada más Diego Profe, buenos días La fatiga acumulada Hablado de las lesiones Que implica tantos juegos consecutivos Pero también ha dado También rato De que hay jugadores Que no están bien Y que no pueden seguir Y de que también Hay que mirar a la base Entonces empieza Como a unir cosas Y de pronto Hay cosas En la estructura También grande Fútbol colombiano Que no están permitiendo Una evolución buena Del fútbol nacional De que sean tantos partidos En un año De que no haya posibilidad De trabajar la táctica Porque hay un partido De domingo Se descansa el lunes Se recupera el martes Y se juega el miércoles Pero también habla De Medellín Y usted cree Que la hinchada De Medellín Hoy está en la posibilidad Mental Y de los ánimos De aguantar El inicio De un proceso Deportivo ¿Están teniendo en cuenta Que los procesos Necesitan paciencia Y que los resultados No se van a ver En el primer Y pronto En el segundo Bueno Yo voy por el final Yo no Yo creo que La manera de entender La gente Las cosas Es explicándoselas No es Con prepotencias Ni imponiéndolas Es explicándole A la gente Porque la gente Merece saber De que se trata ¿Verdad? Ya si la gente Después no está de acuerdo Yo no le puedo Vender humo De decirle Vamos a ganar El primer partido Pero tampoco Le voy a decir Que lo vamos a perder Porque entonces Yo no soy adivino Nos vamos a preparar Para ganar Que es lo que queremos Ganar Porque sabemos Que ellos Necesitan eso Y nosotros también Y después Lo otro Si la estructura De los fútbol Es que Pero a ver El año que viene Es un año Complicado Por muchas razones ¿Verdad? Por el mundial Y por todo Entonces Yo considero Siempre Estoy No es que No es que sean malos Los torneos cortos Pero a mi Personalmente Creo que lo mejor Es un torneo Para ser más claros En todo Es un torneo Solo Todo el año Porque las fechas ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que en Europa Ya saben lo que va a pasar En noviembre El año que viene? Ya hace rato Que saben Los jugadores deben tener Todo Debemos tener Un mes de vacaciones Un mes de vacaciones A mitad de año Como en Europa Lo hacen Hay un mes y medio Hay periodo de pases Entonces Después aparecen Tres, cuatro periodos De pases en el año Los que están libres Los que no están libres Pueden estar Pero tiene que ser Un jugador Que no haya jugado El otro que va La lista de la Libertadores La lista de la Comebol La lista de acá Que son Treinta Pero son cinco O cuatro Sus veinte Pero esos sus veinte No pueden jugar En la sub veinte Si están inscritos En la profesional O si pueden jugar Y entonces Los menores Yo le adelanto Que nosotros Vamos a tener En el plantel profesional Permanentemente Con nosotros Inscritos Seguramente Tres o cuatro jugadores De De las divisiones Menores De Medellín Que nosotros Consideremos Que pueden tener Tener un camino Abierto En el día de un chico Monsalve Que ustedes lo conocen ¿Para qué lo quiero yo Con diecisiete años En el equipo profesional? Si en el lugar Donde él puede jugar O en la función De él Tengo cuatro jugadores O tres ¿Para qué lo llevo Conmigo? Para mentir No se olviden Si ustedes sacan En Junior Y en Medellín Los jugadores Que subieron A primera división Y jugaron Conmigo De titulares Le podría hablar De treinta jugadores O cuarenta jugadores Y se consolidaron Y fueron sostén Del fútbol Colombiano No de los clubes De la selección Durante muchos años Y vayamos atrás En el tiempo Con Perea Con Gildardo Gómez Con León Villa Chonto Que si bien Se fue prestado A Bucaramanga Y se lo llevó Después lo compraron Pero desde ahí también Muchos de esos jugadores Entonces Si se puede Pero no Vendiendo humo Y diciendo Vamos a fulano Que es un fenómeno Y el otro Que es La joya de la corona El caso de Gallego Porque les hacemos daño A los muchachos Les hacemos daño Que hagan su proceso Los procesos Si hay que manejarlos Y adelantarlos Y no esperar A que tengan 20 años Y llegar al fútbol profesional Y encontrarse Con una cantidad De cosas Que no Que no van En el fútbol profesional Entonces Llevarlos ahí Para que ellos Se les abra El panorama Y diga Uy aquí Tengo uno por delante Pero me van a dar minutos Voy a estar Pero si no Para qué Yo prefiero Que estén ahí Y si no compiten arriba Tienen que competir En su categoría Necesitan competir Experimentar Entonces Eso también está claro Vamos a tener seguramente Yo diría que cuatro Porque hay algunos jugadores Como el caso de Estupiñán Mosquera Que Que Algunos están bien Referenciados En el exterior Y entonces yo La gran pregunta es A esa edad Es mejor que lo dejemos aquí O que lo llevemos a un lugar Donde se desarrollen Y se terminen de formar mejor Y que entiendan Que las cosas En la vida No son regaladas Que hay que ir a otro lugar Donde el idioma Es diferente Donde las costumbres Son distintas Donde el clima A veces es duro No Nosotros lo que No Tenerlo acá Es mi malo Este es el crack El crack ¿Qué es un crack? ¿Qué es un crack? ¿Qué es un gran jugador? ¿Cómo es? ¿Qué tiene un gran jugador? ¿Cómo es un buen jugador? Es como hay que ganar Nunca nadie me dio la receta Y nosotros decimos Que alguien es un gran jugador Con ligereza Pero nadie puede definir Antes que nada Cuáles son los parámetros Para decir que alguien Es un gran jugador Oscar Prove Prove Gustavo Buena con los colegas Yo tengo hoy Varias preguntas Gracias primero Las respuestas más cortas Para que de pronto No se olvide Profe Y después de último Al punto Las respuestas Para tarde Profe ¿Cuál es la posición En que va a pedir Que Medellín Meta dinero? ¿Qué es? La posición La función ¿Pues Solita manifestó Que Las directivas Que en una posición O en cierto En la cancha Se ha convertido? Bueno Realmente Alguien que Que nos garantice A nosotros Por lo menos La capacidad Para finalizar Con claridad Sí Atacante ¿Cuál David Rodríguez Podría llegar a Medellín? ¿Quién? ¿Cuál David Rodríguez? ¿El de Caldas? El que Estaba en Junior No 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 Profe Conozco que Medellín Quisiera vender A Breña Castillón Sé que Para el equipo Que va a hacer Que parece que el canal En Brasil Quiere recaute La pregunta es Para usted Va a ser prioridad Que llegue A la directiva De estos dos Los quiero tener yo No los ofrezca No los venga Los quiero tener yo Sí señor Así es Profe El proyecto ¿Cuándo vamos a preguntar? Pero es que yo dije Primero hermano Porque no Se está pidiendo A la Se ha rompido Toda la conferencia De prensa ¿Cómo? Profe Cuanto lo que se ha manifestado Ahorita Yo creo que El problema raíz Creo que Está claro en eso Es que No tiene el proyecto ¿No? Creo que El último proyecto Lo vimos en 99, 2000 2001 y 2002 ¿Qué hacer Profe Para generar Esos cimientos? Porque Aquí lo importante Es que les invitar A los ocho Lo importante Es que me quiten Una NN Una filosofía Que no creo Cresta A través de los años ¿Qué hacer Para eso Profe? Y obviamente Eso va a ir Desde las inferiores ¿Cierto? Lo otro cortico Profe El tema De Arboleda Y Sacer Hernández O sea Tiene contrato Pero creo que Sebastián Con el nivel Que está mostrando Lo que quita A Salve Y a otros Provocadores Lo de Arboleda ¿Qué hizo Arboleda? Para hacer la renovación Porque es el mejor Es más discreto Desde Medellín En todo el semestre Y lo otro Profe Lo último Para finalizar Lo de El trato De los gobernadores Y demás Yo creo que uno Los que la noticia Profe Y así como usted Habla aquí Con la verdad Yo también quiero Manifestar La versión No sé si Yo estaba acostumbrado Al trato De Borillo O si era un ambiente Diferente De una bacanería O diferente cosa Si hay rubores Mimados Que no les gusta Y demás También conozco Que usted Se reunió con rubores Como lo contestó Que le manifestó A ellos Que el que Yo no A ver Me llama la atención Esas cosas Que dicen Porque yo no Yo no atropello A nadie Yo fui jugador De fútbol Y nunca sigo siendo Un jugador de fútbol Que ya me acostumbré A no jugar Pero Yo no Son cosas que Para mí son Bolasos que tiran Para ver Que pasa Si alguien salta Y en escándalo Yo simplemente Quería aclararlo Y esperaba Que ustedes me preguntaran Sobre eso ¿Verdad? El tema de Arboleda Yo difiero ahí Este Pienso que Arboleda Fue un jugador Muy importante En el equipo Porque tener un jugador Que juega Bien Bien No estoy diciendo Que es un cráneo Es un fenómeno Ni es un Algo nunca visto Este Que conoce las funciones En toda la línea de cuatro Por derecha Por izquierda Es él Él jugó de lateral Y izquierdo En pasto Porque no teníamos lateral Germán estaba suspendido E hizo un gran partido Jugando por izquierda Y con el extremo El mejor delantero De esos Con Mena ¿Verdad? Ha jugado de zaguero Porque no había más zagueros Jugaba él Y cada vino Derecho Y ha jugado ahí Y ha dado un rendimiento adecuado Yo no he visto Ha tenido errores Como cualquiera Y ha jugado de lateral Y es un jugador Criterioso De pronto Necesitaría más audacia ¿Verdad? Más Decidirse Más determinación Pero es un jugador De pronto Demasiado prudente Demasiado ordenado Organizado Serio Gran profesional Una persona Una persona Respetuosa Con educación Tiene un nivel Que eso se enriquece En un equipo El otro chico Mosquera Es un lateral Que tiene toda esa fuerza Y todo ese poder ¿Verdad? Tiene 19 añitos Igual que Díaz Juan Carlos Díaz 20 años ¿Verdad? Y nosotros lo vemos Y queremos exigirle Como a otros Mayores Que otra cosita Sebastián Hernández Contrario a A todos los conocimientos Que yo tengo de él Que lo tuve en suño Este Y fue el jugador Que menos oportunidad Le di Jugó un ratito Solamente En Armenia Entró Un rato Como 8 Porque nosotros Hemos jugado Con una distribución 4-2-3 1 Por característica De nuestros jugadores Y Sebastián Es un 8 Nunca fue un 10 Donde lo ponían En el Medellín Cuando él empezaba Detrás del 9 Él nunca fue Un jugador Detrás del 9 Tiene características De un 8 Un ida y vuelta Por derecha El ida y vuelta Ahora A la edad que él tiene Lógicamente Que cuesta más Pero es un jugador Muy claro Muy claro Para por ejemplo Si uno juega Con un extremo derecho Que necesita Alimentación permanente Ponerlo a jugar Ese es Hernández Pero no ha tenido Juego Yo vine aquí Estaba como Con 4 kilos menos Había estado enfermo No hizo el acondicionamiento No hizo el acondicionamiento Porque tuvo una lesión De clavícula Este Con Hernán No pudo Y le tocó jugar Siempre En Sin la condición Para hacerlo Por necesidad Entonces yo no tengo Ningún argumento Para decirle a alguien Que termina El contrato En junio Decirle Mirá que Te tenés que ir No te Te vamos a Rescindir el contrato Porque No hace Choví Y Él no dice nada Porque es una persona Respetuosa Educada Inteligente Pero probable que Que otro le diga Pero si no me pusiste nunca Y yo que le digo Si no No te puse Porque no te veía bien Y como no me ve bien Si no me pusiste a jugar ¿A dónde me ves? Entonces El tema con él es claro Este Yo pienso que igual Es un Nombre que suma O que debe sumar En este semestre Cosas para nosotros Este Y esperemos que así sea Si el club No quisiera Mantener el contrato Ya es un tema Administrativo No es un tema Deportivo Ah Este Pero yo quisiera Ver el proyecto De otros clubes En Colombia ¿Cuál es? Yo nunca estuve En Colombia En un club Que tenga un proyecto Un plan estratégico En lo deportivo Nunca Nosotros No somos Los sudamericanos No dejamos Somos así Emocionales Y entonces Cualquier proyecto Se derrumba Y guardamos En un cajón Dejar esas hojas Ahí cuando perdemos Dos partidos Echar al técnico Entonces cada vez Que echar al técnico Porque además Los proyectos Son de los clubes No los arma El entrenador De turno Yo no puedo Llegar al Medellín Y hacer un proyecto Para el Medellín Porque es a mi manera En mi interpretación El club El club necesita Un proyecto Del club Y cada entrenador Que venga Se le muestra ¿Verdad? Y si puede aportar Algo al proyecto Sí, pero no Porque entonces Yo hago un proyecto Se lo doy al Medellín Y para ese proyecto Necesito cinco jugadores Fulano Vengan Listo Vienen los cinco jugadores Me dan todo El proyecto De comezaña Y no gano nada No gano partido No pasa nada Entonces se echan a comezaña Cambian el proyecto Y esos jugadores No sirven para el proyecto Entonces se van esos Y traen otros Y así se pasa Esto es permanente Pasa en todos los clubes Yo no sé Nacional de pronto En su organización Que ha tenido Golpes duros Y entonces Con los años Fue teniendo Una organización grande Que hace un tiempo La desmontó también ¿Verdad? La desmontó Se fueron Los quienes dirigían Esos proyectos Y está Y ha cambiado Técnicos extranjeros Cinco, seis Y ahora Hizo una campaña Tremenda Y ahora justo En la Final del campeonato Donde uno dice Bueno, vamos a rematar El trabajo No pudieron Entonces Ahora se va a ver Como ejemplo Se va a ver El proyecto La organización Que se tenía Que decisiones Se toman A mi me gusta Mirar todo eso Y aprender Aprender de esas cosas No quiero Sufrirlo en carne propia Para aprenderlo En carne propia No Lo veo afuera Y lo miro Y digo Mirá que bien Lo que han hecho O mirá En el momento Millonario Por ejemplo Millonario ha sido Un ejemplo Nunca estuvo En duda El entrenador ¿Qué ha ganado Millonarios En estos años? ¿Ganan un título? No, ahora no Están los últimos Dos años Tres que se guiaron Nada Perdió las finales Pero Pero uno lo ve Pero uno Ah Acaba de perder Una final En el semestre pasado Pero está ahí Y Con un proyecto Muy bueno Y proceso Ah Ahí está Han creído en algo Y se han sostenido A pesar de que perdieron Las finales Y no ganaban El campeonato Es protagonista Y puede clasificar A torneos internacionales Y llegará el día Llegará el día El momento Puede ser ahora Mañana Después Donde con esos jugadores Jóvenes Que han ido Poniendo Que esos tenían así Y los fueron llevando Y da Uno lo ve jugar Y dice Tienen un juego agradable ¿Verdad? Y Y gana partidos Y está en la pelea Y está mentido Entonces digo Bueno Y la hinchada de millonarios Que es un equipo pesado Bien pesado Con una tradición tremenda Y yo no veo Que se haya muerto nadie Ni hayan matado a nadie Nada Y no han ganado el campeonato En nuestros últimos tiempos Algún día le pegarán Y entonces la satisfacción Va a ser tremenda ¿Por qué? Porque le van a pegar Con algo que ellos Construyeron No con que vino Fulano Mengano Y Sultano De allá Y vino alguien Que tenía mucho dinero Y le metió Toda la plata Ya lo vivimos eso Ya lo vivimos En el Medellín Todas le metieron Y más Y cumplieron Y se esforzaron Y nos daban todo Y éramos un desastre Y buenos jugadores Sabían Entonces El tema no pasa Solo por eso De la plata Si no ganarían Siempre los que tienen Más plata Julio Yo voy a hacer Una introducción breve A lo que Y después Concreto la pregunta Porque yo sé Que esa pregunta También la La harían todos Que Primero Como conozco a Julio Desde los 80 Me estaba iniciando En el Instituto de los Medios De Comunicación Y sé El sentido de pertenencia Que tiene Julio Comisaña Por la institución El sentido de pertenencia Que Otro técnico No la tendría Por eso A mí me alegró mucho Que Julio volviera Y entre otras cosas Por coincidencia El año pasado Cuando Estábamos en una nota Que entrevistamos Yo le dije Julio Tienes una asignatura pendiente Con Independiente Medellín Sacarlo campeón Ya que Cumpliste Los objetivos Que tenías en Junior De sacarlo Cinco veces Fue Campeón a Junior Entonces Ahora Pensé que no vendrías Porque También pensé Que ya Estabas en el retiro Pero a mí Me alegra mucho Porque aquí Y respetamos muy fácil Los técnicos Y yo pregunto ¿Cuántos equipos de fútbol Quisieran tener A Julio Comisaña En este momento? ¿Cuántos equipos de fútbol Quisieran tener A Bolillo Gómez También? En su momento Entonces Yo creo que Tenemos que partir Del respeto Hacia los técnicos Porque sé Que si Julio No fuera Julio Ya otro Hubiera salido corriendo Porque aquí Inventamos todos los días Y al equipo Que más le inventan Cosas Es a Medellín No sé por qué Pero hay ese problema De que a Medellín Es el equipo En el mundo Que más problemas Le inventan Todos los días Por eso Me alegra Es más Yo pensé que De pronto Esta rueda de prensa Era para decir Que Julio Comisaña Se iba Porque aquí Inventamos Todos los días Y la pregunta Que seguramente Quieren hacer todos Es No hemos concretado Julio Es ¿Cuántos guardas Has pedido Y de esos Cuántos Son extranjeros Porque hablaste Del cupo Cuando te preguntamos Por un equipo Nosotros tenemos Nosotros A mí no me gusta Tener cuatro extranjeros Uno en el banco No Yo creo que los extranjeros Es para que marquen La diferencia Y jugando siempre Tienen la obligación De estar siempre Mientras no estén lesionados Y de rendir Entonces Nosotros estamos En la En la parte ofensiva Nosotros hemos jugado Con Cuando jugó López Un extremo Por derecha Extremo Extremo Aunque en Huila Era un centro delantero Este Pero después jugamos Con Un derecho Por izquierda Y un Un zurdo Por derecha Siempre jugando Hacia adentro Y el fútbol Presenta Los partidos Presentan Situaciones Donde los equipos Que están bien diseñados Los planteles Este Tienen simetría En el campo Tienen un zaguero zurdo Un lateral zurdo Un lateral derecho Un zaguero derecho Dos volantes centrales Y tienen uno derecho Y uno zurdo Y tienen extremos Para jugar abiertos O tienen jugadores Que los cambian Y juegan hacia adentro Con pierna cambiada Porque los partidos No son todos iguales Hoy hay mucha información Y hay muchas estadísticas Que sirven para Mejorar En el tema estratégico En el planteamiento De partidos Si un primer tiempo Estamos jugando Hacia adentro Con los extremos Hacia adentro Para que los laterales Vayan por fuera Y nosotros No tenemos Gente para el juego aéreo Por ejemplo Para que queremos Que los laterales Vayan por fuera Es para tirar centro Y si no tenemos Quien cabece Para que tiramos centro Entonces Vamos a jugar Con jugadores Que Este Que puedan jugar Abiertos Para que los laterales Vayan en diagonales Y juguemos con paredes ¿Verdad? Tirar una pared Buscar un nueve Que pivotee Es decir Tener la posibilidad De que si estamos Cerrando la cancha Y tenemos que ampliar Jugar más en amplitud Estirar al adversario A lo ancho de la cancha Para penetrarle por dentro Entonces tenemos que Tener extremos Un zurdo bien abierto Como juega Castro Aunque él se mete Para adentro también Por izquierda Pero es un zurdo Amaga Para jugar adentro Amaga adentro Se va por fuera Tira un centro Hacia atrás Y uno por derecha Igual Entonces Esas cosas Son las que nosotros Estamos revisando Y queremos Adosarle al equipo En el juego ofensivo Eso es lo que queremos Y lo otro Nosotros Estuvimos también Me olvidé decirles Casi para concretar A Lima El jugador de equidad Que Es un típico Jugador uruguayo No es un jugador Explosivo Es un jugador De tranco largo Sangada larga Pero que tiene Se acostumbró Al fútbol colombiano Muy bien Buena estatura Y un jugador Que lleva En equidad Hecho 12 goles La campaña pasada Creo que hizo 7, 8 De cabeza Tiro libre De penal Entonces Dijimos Y bueno Y al final No se pudo Al final Parecía que ya estaba Y no pudimos Tampoco concretarlo Entonces Porque hay cosas Que se van Se escapan De la mano De la institución No puede ser Que la institución Tampoco Se hipoteque Y se quede Y no pague Y deudas Y cosas No, no, no Tenemos que tener Estabilidad Y tranquilidad ¿Cuántos jugadores Necesitan Que los cafés? Bueno Nosotros estamos Mirando algo En la mitad De la cancha También En la parte De volantes De interiores Digamos Jugadores mixtos De mar No, mixtos Jugadores que Que trabajen Con agresividad En el quiste De la pelota Y que sean capaces De aproximarse Como dice Juan Carlos Osorio Llegadores ¿Verdad? Bueno Nosotros tenemos Algunos jugadores Ahí Que Que no No venían Jugando Y a mi Me queda La impresión Que Por lo menos En el aspecto Físico Del recorrido Del ida y vuelta Tienen con que Lo que pasa Que hay que sacarlo De la De la modorra Del toquecito Y la cosa Para tocar e ir Tocar e ir ¿Defensores no? Defensores Yo estaba pensando En un zaguero También Pero allí Yo creo Que Que bueno Si vuelve Bien Nosotros No lo podemos Postergar Y dejarlo De último En una fila De cinco jugadores Porque Tampoco Y la medida Que mejoremos Ofensivamente Es una manera De defenderse También Cuando uno Ataca bien Y tiene gol Nadie Lo irrespeta Cuando uno No tiene gol Y no tiene juego Ofensivo Cualquier equipo El peor de todo Viene y lo atacan Entonces Este En defensa Tenemos Repito Moreno Bueno Cadaví Vamos a darle Acercar un poquito A A Tehue Que creemos Que Que tenemos Que ir poniéndolo Tiene una buena estatura Pega bien con derecha Y con izquierda Tiene Tiene aspecto De zaguero De De resiedumbre De rigor Defensivo El zaguero Los defensas Tienen que tener Rigor defensivo Tienen que disfrutar Ganándolos Uno contra uno De abajo Y de arriba Aunque Si el zaguero De nosotros Juegan También Salen jugando Siempre Pero cada vez Que los atacan Es gol Hay prioridades En la función Este Y en la mitad Eso que le decía Pero la defensa Además de si Juega de zaguero También Lo hace bien Arboleda Repito Puede jugar El zaguero Mosquera Lo tenemos que ir Soltando Ir mejorando Porque tiene Con que Juan Carlos Díaz Me parece que es un jugador Que no se lo puede Tampoco Detener Tanto Mandarlo a los Tracismo Porque es un jugador Que parece que no Pero el quita Y aparte llega Aparece El En El Carril derecho Con facilidad Hay que ayudarle Un poquito A mejorar La pegada Para la media distancia Pero bueno Si tuvieran Todos Si fueran fenómenos No jugarían acá No jugarían acá Estarían en Europa Estarían en otro lado Entonces Tenemos que entender Y hacer un trabajo De potenciar Esas cosas Y tener paciencia Yo digo Bueno Yo por lo menos Tengo que tener paciencia La gente Tiene todo el derecho A exigir Y yo soy respetuoso De todo eso Y de las Rabietas Que se agarran Con nosotros Pero les pedimos Que sigan siendo Consecuentes Con el equipo Y eso Música 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 ¡Gracias!